El día lunes 27 de mayo del año 2013, pasado el mediodía, estamos enfocando ductos que serían utilizados en la construcción del acueducto de tierra alta. Vemos un gran depósito, detrás de esos árboles también se verifican la existencia de ductos. Estamos en la inmediación de Costa Azul, donde está la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Una vez más, documentamos la presencia de elementos que van a ser utilizados en la construcción del acueducto a tierra alta, o de los acueductos a tierra alta, porque no solamente van a llevar agua para potabilizar, sino van a traer a la planta de Costa Azul aguas hervidas, que luego de ser tratadas, serán vertidas al embalse del dique San Roque. Por supuesto, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Costa Azul fue financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, con un fin claramente determinado y pautado, como era el saneamiento de la ciudad de Villa Carlos Paz. Cuenca baja del embalse del dique San Roque, y no para otra cuenca como es la cuenca de Malagueño o de la Lagunilla. Este video fue realizado por la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, el día 27 de mayo del año 2013, aproximadamente 12.30 horas. ¡Suscríbete al canal!